En septiembre del año pasado se firmó en Santiago un acuerdo, parte eje de la ley corta o ley flash, que sería vinculada o complementario a la ley general que permitiría aumentar la participación de pescadores artesanales en un 10% para la Merruza del Sur y en un 30% para el Congre Dorado. En este último recurso, la proporción vigente es un 80% de la cuota para el sector industrial y sólo un 20% para los pescadores artesanales. El acuerdo la deja en un 50% y 50%. No obstante, dentro de esta observación, la ley general. En el caso de Magallanes, el sector de pesca hizo hincapié en las regularizaciones extras a las embarcaciones de 12 metros de eslora hacia arriba, punto no incluido en el acuerdo pesquero firmado en septiembre. Pasada las 10 de la mañana, autoridades se hicieron presente tras petición de pescadores artesanales. El intendente Arturo Storaker señaló, este es un tema complejo, ya que se viene discutiendo la ley y que ha generado en algunos sectores de la pesca desconformidad. Añadió. Disconformidades que las han planteado a la autoridad y obviamente tienen que ser escuchados en el Congreso. Y para eso, obviamente, este acto de presión es una manera más de decir que queremos ser escuchados. Ha habido una muy buena voluntad de parte del senador Bianchi, que es parte de las comisiones de pesca, que ha dicho que está dispuesto a dialogar y ayudar y a perfeccionar esta ley. Es una ley que está recién entrada al Congreso, ha sido discutida en mesa de trabajo durante todo un año. Y por lo tanto, lo importante es que este sector de la pesca sea escuchado y sea incorporado a sus observaciones. Es un proceso largo, no es un proceso de un minuto. Esta es una ley que viene discutiéndose, como les señalaba, más de un año atrás y va a pasar en el Congreso, quizás depende de la urgencia, otro año más. Porque va a haber que hacerle enmienda. Hay sectores y zonificaciones donde han quedado con cuotas que se sienten que no es la correcta. Y por lo tanto van a defender sus intereses porque es la parte del sustento de ellos y su familia. Así que es un tema que tiene que la autoridad abrirse al diálogo y por supuesto los diputados y senadores son esenciales en este minuto. Mientras que el alcalde, Vladimiro Mimisa, señaló, estoy aquí porque me han convocado como alcalde y mi deber es estar acá. El Edir nos comentó. Mi deber es estar acá como alcalde de la ciudad, para escuchar a los trabajadores. Evidentemente que están enfrentando un tema no menor, que está destinado en el tiempo a exterminar prácticamente a la pesca artesanal en las regiones de Chile. Y es por eso que estamos acá, para ver si podemos nosotros interponer nuestros mejores oficios con las autoridades del gobierno regional a objeto de que sean escuchados en sus legítimas demandas. E intentar, verdad, si es así necesario, llegar a las esferas del gobierno central para buscar una solución a este tema que es preocupante, incuestionablemente, porque hay mucha gente que en la región de Magallanes, que en este extremo del país, vive de la pesca artesanal. En tanto, Jorge Gallardo, dirigente de los pescadores, acotó. Esta es una ley que trae cuota en la extracción de productos del mar y señaló que esto disminuiría el esfuerzo pesquero. Esta ley trae todos los recursos que son relevantes en nuestra región. ¿Cuáles? Productos de Centolla, Centollón, Erizo, esos son los recursos más relevantes, traen cuota. Esta ley trae cuota. Perfecto. Y entonces nosotros no estamos de acuerdo en eso porque realmente eso va a echar a perder. ¿Cuánto lo desfavorece? Él lo desfavorece, disminuye el esfuerzo pesquero. Entonces, eso nosotros no lo vamos a aceptar y por eso lo hemos reunido con los dirigentes de todo el largo del país. Hemos estado en reunión el martes, tuvimos reunión en Puerto Montt y firmamos que realmente todos los dirigentes a nivel nacional, esto no es... Nosotros hoy día como región de Magallanes partimos los primeros en hacer este paro y de ahí se asuman las otras regiones del país. También hoy día... ¿Qué necesitan ustedes? También hoy día, me decías, sí. También hoy día nosotros estamos diciendo, estamos yendo de apoyo a nuestros dirigentes de Aysén. Qué bueno lo que están haciendo los de Aysén. Y en este momento pedimos la renuncia del subsecretario de Pesca. También estamos pidiendo la renuncia del señor Longueira. Esa es la razón, el motivo de estos paros del ministro de Economía que en este momento por él fuera mañana a salir a la ley para que le favorezca a los grandes industriales, a los grandes barcos pesqueros que están acá entre nuestras aguas interiores. Fernando Carmona de la Comisión Regional Sur de Armadores y Pescadores Artesanales dijo, nosotros en este petitorio que estamos entregando a las autoridades no estamos entregando una moción, sino algunos puntos de vista. Pero nosotros lo que estamos pidiendo, cierto, al gobierno central que se trabaje esta ley en forma regional. Porque todas las regiones somos distintas y nosotros como Punta Arena es una región distinta a la otra. Nosotros acá en las embarcaciones se vive, trabajamos 20, 40 horas, no es como en otras regiones que salen a las 6 de la mañana y a las 11 de la mañana están con sus recursos. Entonces nosotros queremos algo especial también y vamos a defender en la ley que se nos favorezca como región. Los más molestos fueron los automovilistas que circulaban hacia el aeropuerto y hacia la ciudad. Prego González. Cuéntanos González, venías entrando a la Punta Arena, ¿de dónde vienes? Vengo del kilómetro 17 de mi casa y voy a buscar gente para llevarlas al trabajo y mi señora igual que iba al trabajo. ¿Qué te parece esta situación, no? Igual es complicado para algunas personas, pero en cierto sentido el tema del apoyo y para mí es bien visto, por lo menos para mí. Igual complica mucho por el tema de los hijos y todo, pero... Fabián. Cuéntanos Fabián. La familia Garrido, venimos hace 3 días viajando de Valparaíso, nos encontramos con esta sorpresa aquí. Nosotros somos de aquí de Punta Arena, venimos de vacaciones. Ya. Y Carabineros nos acaba de informar que por medidas de seguridad, jugando con los niños acá atrás, que salga de ahí porque puede pasar cualquier cosa. Ya. Y ahora, no sé, pues quedarnos acá... Bueno, hace 3 días que no dormimos, 4 o 5 días más no... ¿De dónde vienes? De Valparaíso. De Valparaíso, ¿eh? ¿Y de dónde saliste anoche? No, sí, no hemos parado. Hace 3 días vengo manejando, hace 3 días no hemos dormido, no hemos dormido hace 3 días, nada, ni una cosa, ¿no? Acación tremenda, somos 4 autos, creo que estamos desde las 4 de la mañana. Tengo aquí mi comprobante, que vengo llegando del norte, mi marido me fue a buscar al aeropuerto y no me dejó pasar. Tengo hambre, hay seno, hay agua, no tengo nada, y la obsequación de unas cuantas personas, yo no puedo hacer. Le dijeron que hasta las 14 horas más o menos... ¿Qué sucede en mi país, en mi ciudad? No sé. Soy una persona que por años he luchado con los derechos de la educación, pero yo creo que esto ya rebalza todo, 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 todo lo que puede pasar. Y esto pasa por personas, acá no veo ninguna autoridad que venga a poner orden, los carabineros, no sé, ellos cumplirán con las órdenes que le dan, pero... ¿Y usted de dónde viene? Yo vengo a Santiago. ¿De Santiago? ¿En algún vuelo? Sí, llegué en el vuelo a las 4 y media. ¿A las 4 y media? Y pasaron casi todos los autos. ¿Y por qué pasaron todos y usted no alcanzó a hacer? Porque no alcanzamos, porque cerraron, pues. Empezaron a ponerse adelante. Ya, ya. Yo no estoy en contra de lo que están pidiendo, al contrario. Ya, ya. Pero encuentro que la obcecación también no nos lleva a nada. Yo juro que tengo hambre. El paro se habría depuesto a eso del mediodía, tras conversaciones con autoridades regionales.